Casuario, el ave más peligrosa del mundo. Estas especies se distribuyen en Australia y Nueva Guinea. Son aves solitarias no voladoras que viven en la selva lluviosa tropical. Un casuario puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar 70 kilogramos. Alcanzan hasta 50 kilómetros por hora a través de los densos bosques que pueden saltar hasta un metro y medio. Los casuarios están considerados como las aves más peligrosas del mundo. Pueden infringir lesiones mortales a un humano adulto, golpeando con sus sólidas y fuertes patas, abriendo el cuerpo del truso con sus afiladas garras. Los dedos interiores tienen garras largas y puntiagudas, como cuchillos, que son un arma de defensa mortífera. El casuario, cuando se siente acorralado, es especialmente peligroso. Los casuarios machos son los que incuban los huevos y enseñan a los polluelos a reconocer el alimento. Los casuarios son los que tenen alimento. Gracias.